Para mí tú me pones crazy, acércate a mí, I'm ready to go. ¿Cómo haríamos? Estamos en nuestra secuencia aquí en el programa Bien por Casa. Gracias por seguir acompañándonos. Aprenderemos a cuidar plantas, plantas de interior, conocidas también como anturios. Y para eso hemos invitado al ingeniero agrónomo de SK Vivero, Piero Huari. ¿Cómo estás? Nuestro amigo Piero Huari, que siempre nos acompaña y nos ayuda a entender un poco cómo es este mundo tan maravilloso de las plantas. Que siempre lo he creído yo como una compañía silenciosa y casi perfecta. Porque está ahí, te acompaña, te alegra, te oxigena, te distrae, te alegra la vista. Claro. Y no te asegura. No te asegura. Claro, ni una de esas cosas. ¿Qué tal? Es una compañía perfecta y silenciosa. ¿Cómo es este tema de los anturios? Yo decía en el corte que vi presión de plástico, que pensé que eran de mentira. Claro, da la impresión en realidad. No, pero como tú estás viendo acá, son de verdad absolutamente todas las que tenemos acá. Y bueno, vamos un poco como para darnos idea de qué plantas tenemos acá. Se llama el anturio, ya es una planta ideal para interiores, ya. Como nosotros estamos apreciando acá, ahí existen una amplia gama de colores que podemos encontrar en el mercado de ellas. Ya. Básicamente, y bueno, un poco lo que vamos a tratar el día de hoy es cómo propagar. Cómo, digamos, obtener más plantitas teniendo una sola. Y de ahí empezaron. Cómo hacer que se reproduzcan. Exacto. Ajá. A ver, un poco... Y no es que se encuentra la planta con el planto y después hacen sus cositas y salen más plantitas. No es así, Oscar. No, pero a mí me han explicado así. A ver, te explico. A mí me dijeron, si viene la semillita uno con la semillita dos, entonces viene la señora semilla, con el señor semillo se juntan y sale la semillita que eres tú. A ver, te comento, no es tanto así. A ver, existen dos tipos de propagación en las plantas. A ver. La primera se llama propagación sexual, que es más o menos lo que tú me comentas. A ver, sí había. El resultado de ello es la semilla. Ya. Entonces, como siempre escuchamos, el polen con la vejita y todo lo demás. Claro. Pero, existe otra propagación que es la que vamos a hacer el día de hoy, que se llama propagación asexual. A ver, en este caso, lo que vamos a realizar con el anturio, que tenemos acá, es una división de plantas. Nosotros observamos, con más detalle, que la planta pareciese que estuviesen juntas varias, ¿no? Como que si fuesen varias personas juntitas, por decirlo. Un ramo de aquí. Exacto. Lo que vamos a hacer el día de hoy es cómo dividir exactamente cada una de ellas y básicamente es un tema de compartir, ¿no? Por ejemplo, queremos... Perdón, o sea, para tratar de entender, este tallo, que son, digamos, varios tallitos, en verdad. Exacto. Se puede subdividir. Exacto. Y podrían volverse dos plantas o tres o cuatro. Ajá. Y así se van a ir reproduciendo. Claro. Ándale, mano. Qué loco. De eso se trata básicamente. ¿Cuánto tiempo tiene esta plantita? Esta sí, un año más o menos todavía. Ah, no es como la vez pasada que vimos lo de los... Las orquídeas. Las orquídeas que se demoran toda la vida para crecer 15 años, para ver una... 30 años, para ver una planta frondosa, ¿no? Claro, pero este es otro tipo. Estas sí son un poco más rápidas en comparación de ellas, ¿no? Claro, claro. A ver, un poco como para ir entrando en acción. A ver, hagamos, hagamos, hagamos. Entonces, lo básico... Vamos a compartir estos santurios en dos. Claro. Y lo podemos utilizar, por ejemplo, digamos, existe algún pequeño compromiso, algún pequeño regalo. Lo podemos hacer como para ello. Lo primero, básico, es simplemente retirar la planta de la maceta. Ya. Esto ya no lo vamos a usar. Por ahora ya no. Ya. Y como ven aquí, está llenecito de raíces. Qué chévere. Todas son sus raíces. Ya. A ver, y vamos a desmoronar ligeramente. Y vamos a... ¿Qué quitamos? La tierra. Exacto. Ay, ay, ay. Nosotros le llamamos sustratos. Ahora, en este caso, esta planta... Que no es tierra-tierra, es como si fueran plantas secas. Claro. Húmedas, perdón. Lo que pasa es que estas plantas utilizan un sustrato, o bueno, lo que nosotros siempre recomendamos es básicamente un sustrato profesional. Claro. Que ustedes ya lo trabajan en el vivero. Ajá, que ya lo manejamos. Que básicamente premix... Exacto. Vamos retirando. La idea es justamente exponer la mayor cantidad de raíces y quedarnos al final con la planta como para que todo el público lo pueda ver. Ahora, el detalle con estas plantas, a diferencia de muchas otras, es que es interesante, es muy importante de que en el interior de la casa, cuando nosotros las tengamos, es bastante la humedad. El tema de la humedad. Que siempre tiene que estar humedad. Tiene que estar ligeramente húmedo. Hay muchas personas que confunden el término ligeramente húmedo o húmedo con encharcado. Que a diario la ría, la ría, la ría, la ría. Claro. No se trata de eso. Ojo que esto que estamos haciendo es desmoronar un poco la tierrita, pero no arrancando las raíces. O sea, una que otra se va a tener que caer, pero no es arrancando las raíces. Es como desenredar mi pelo, más o menos. Algo así. Es como cuando acá me intentan peinar. Difícil, con paciencia se puede, pero... Pero es bastante complicado. Sí, pero es complicado. Ya. Bueno. Ahora sí. Como nosotros, ya está más o menos limpia la planta. Ya. Y prácticamente lo que nosotros estamos apreciando son como tres o cuatro plantitas más. Es como tres cuerpos ahí. Exacto. Sí. Ahora, existen varias maneras como para realizar ello. La primera, tal vez la más fuerte, la más brusca, es con la mano. Ya. Y no es de asustarnos, simplemente que suene. No sufre, no sufre la planta. No, no, no pasa nada. O sea, no es tan dramático. Y como ves, estamos sacando una nueva planta. Ah, yo puedo hacer esta. A ver, me toca. Mira, acá hay dos, ¿no es cierto? Ahora. Acá podemos separar. Si se hace muy complicado, podemos utilizar una tijera. No hay ningún problema. A ver. Utilizaremos. Cuidado con tu mano. Igual en la misma, en la base. Ajá, exacto. Y listo. Mi dedo. Ya está. Cortaste el dedo, pero no, seguimos en televisión en vivo a través del Perú. No pasó nada. No pasó nada acá. Esas gotas que ven así de color, no es lo que ustedes creen, seguimos nomás. No importa, me quedé sin pulgar. ¿Qué más? Ok. Y ya como nosotros estamos apreciando, ya prácticamente tenemos tres nuevas plantas. Qué chévere. Ahora, no hay problema, así que se salen raíces y todo lo demás. O sea, no pasa nada por ese lado. Ya. ¿Puedo usar esta misma tierrita que ya saqué? A ver, ¿qué es lo que pasa? Ya de una u otra manera se ha consumido los nutrientes que ha tenido. Ya. Así que para esta oportunidad lo que vamos a hacer es utilizar un premio. Piso nuevo. Exacto, un nuevo sustrato y no hay ni un problema por ello. Genial. Prácticamente tenemos tres plantas de una. Perfecto. Que la podemos regalar, digamos, a la productora y así. Una a la productora de piso, una a la pollita que también nos apoya y una la mandamos a switcher. Ok, en este caso, bueno, tenemos nuestras macetas y ya procedemos a realizar lo mismo de siempre. Esto ya lo sacamos porque ya no lo necesitamos, ¿ya? Esto se va para acá. Ya. Ya está. Entonces, hacemos la base primero, ¿no se muestra cierto? Claro. Como siempre. Un poquito al piso. Ajá. Listo. El sustrato que utilizamos es Premix. Premix. Es un sustrato profesional. Esto lo fabrican ustedes, me decías, ¿no? Sí, ajá. Ahora, también pueden utilizar, no hay ni un problema por ello, el musgo. Hay un musgo rubio, musgo blanco, que también es muy bueno para ellos. Que parece acerrín. Exacto, ajá. Pero para ese caso, lo que sí recomendamos es que utilicen fertilizantes, así como estos, que son de origen foliares, perdón, para suelo, para sustratos, que son fertilizantes para flores ácidas. Es la recomendación básica, si es que utilizamos los demás. Lo bueno es que estos sustratos sí ya están con trititos los nutrientes. ¿Se aplasta mucho el...? No, es ligeramente. Ya, solamente para que no se caiga la planta. Exacto. Ajá. Como quien ha... Una consulta, pero, este, ¿es muy delicada esta planta o sí resiste un poco el...? Porque va a estar dentro de la casa. Claro. O sea, tiene que estar regada cada cuánto tiempo. En promedio estamos hablando de cada cinco días. Mira, yo lo estoy dando hoy día el lunes, ya. Acabo de ponerla acá. Claro. Le echo un poquito de agua ahorita. Sí, ahorita. ¿Y de aquí hasta cuándo? Normalmente aquí es cinco días, en promedio. Ajá. Ahora, el detalle es este también. Obviamente, en verano va, digamos, a transpirar más la planta y vamos a tener que regar más seguido. Claro, claro, claro. O sea, puede ser reducido de cinco a tres días. Hasta cuatro, tres días. Exacto, ajá. Ahora, un detalle importante para nuestras plantas de interior en general es que por lo menos una vez a la semana debemos de sacarlas ligeramente como que a nuestro patio o a un lugar como para que tomen aire. Porque a veces, ¿qué es lo que pasa? Está toda la semana ahí adentro de la casa y como que se puede estresar un poco la planta, ¿no? Y como que le damos ese respiro en ese momento. ¿Y si la paseo en la moto? No, no tanto. No, no pasa así. No tanto. Nunca exageres tanto. Nunca exageres. Ya. Siempre exagerando. ¿Por qué el extremo? Acá tenemos otra macetita. A ver, hagamos la otra. Ya, que estemos acá. Listo. Ya, esta voy a... Ya le puse nombre a esta, ¿no? A ver. Ya, este es oropéndola. Hay unas plantas que se llaman oropéndoles, ¿no? ¿Sabías? ¿Conoces? No. No, nunca la he escuchado. Ay, yo tampoco. Me la voy a inventar, creo. No, es que lo he escuchado en algún lado, oropéndola, una cosa así. ¿No? ¿No existen los oropéndoles? Raquel creo que me dice esos nombres raros, ¿no? Ya, entonces, cada cinco días y mientras haya un poquito más de calor, ahí sí hay que aumentarle, este, bajarle un poco el... La tengo. El tiempo. El tiempo del riego. Y, como dice Piero, de vez en cuando que tome un poquito de aire, ¿no? Que de repente lo pones en tu ventana, en el patio, que se refresque. ¿Cuánto tiempo tiene que estar en este lugar nuevo? A ver, en este caso la planta ha estado en promedio seis, siete meses, para que nuevamente sea cambiada a otra maceta, más grande. Ya. Obviamente, y que suceda lo mismo, que crezcan, salgan nuevas plantitas, ya luego las dividamos y tengamos más. Las dividimos. Ya, no, lo que quería hacer es, ¿cuánto tiempo tiene que tomar aire en la calle? Ah, no, no. Es básicamente como que digamos un par de horas, cinco, seis horas. Ah, ya, ya, una tarde ya. Exacto. Se acabó. Prácticamente la tarde del domingo lo dedicamos simplemente ahí. Mira, qué bonito ha quedado esto. Oye, qué chévere. Mira, acá está ya. Vamos a limpiar un poquito acá. Mira lo que hicimos al toque, Lila, ¿eh? ¿Viste o no? Mira, acá limpiamos un poco. Mira, ahí está. Acá está. Todo para abajo. Qué bacán. Acá se va todo. ¡Listo! Acá están las plantitas nuevas. Procedemos a un pequeño riego. Estas son unas pequeñas bombitas. Ya está. Uno de los tips que hay que tener en cuenta aquí con los, este, con los santurios es en esta planta de acá, a ver si me ayuda un poquito la cámara, como aquí en, esto sucede bastante y muchas personas me preguntan que parece que se deformase la flor. Ah, ya, 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 ya. Unos bultitos que tú estás viendo. Sí, 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 sí. No se preocupen, no se asusten, es básicamente simplemente la formación de la semilla que tiene la planta, ¿ya? No es de preocuparnos, no hay que, muchas personas que lo que hacen, la cortan, piensan que se está pudriendo o malogrando la planta. No hay que asustar. No, no tienen por qué ser perfectas, pues, las flores. Claro, claro. Se trata de naturaleza, en realidad. Claro, la naturaleza es caprichosa también. Quiere cambiar, cambia, pues, ¿qué vamos a hacer? Oye, ¿y es verdad que árbol que nace doblado jamás se endereza? Se puede enderezar, pero ya le hace afectado todo el camino también. Porque yo veo a veces que en las casas o en algunos lugares cuando los árboles empiezan a echar un poquito, les ponen troncos, les ponen otras maderas para que, ¿no? Para que se vuelva a... Se llaman tutores en ese caso. Simplemente es para direccionar adecuadamente la planta. Ya, pero no le... o sea, es normal, sí se puede hacer eso. Sí se puede hacer eso. Claro. En el caso de estas plantas podremos entutorar, pero digamos, cuando ya las flores son bastante grandes. Claro. ¿No? En el caso de esas, por ejemplo, no han requerido hacer... O sea, eso es enorme. O sea, pero eso ya es un tamaño adulto, digamos, normal. Sí, es una planta que tiene dos años, por ejemplo. Allá está bien consolidada, bien crecida y todo lo demás. ¿Y los colores siempre son estos? ¿Hay otros colores? Existen otros tonos, más blancos, otras variaciones. Ya aquí es la variabilidad genética que se ha logrado bastante. Y si yo pongo, por ejemplo, este tallo que viene con rojo y pongo ese que es así medio de... medio lila, ¿no pasa nada? O sea, no se van a mezclar, no van a salir... Puedes hacer... Esto se llama híbridos. Sí. Lo que haces cruces. Mezclas el polen... Porque esas raíces se van a cruzar y me imagino que en algún momento van a tener un producto. Ah, ok. Estamos confundiendo. Lo que se estaba diciendo como para sacar nuevos especies, nuevos colores, de que podemos colocar dos plantas distintos colores en una misma ceta, lo podemos hacer. Ya. Porque tienen los mismos requerimientos. Claro. Las mismas utilizan la misma calidad de agua, reposada básicamente. Ya. Reposada, de un día para el anterior, los mismos fertilizantes, flores ácidas. Chévere. Y los mismos cuidados, o sea, no hay ningún problema por ese lado. ¿Dónde puedo encontrar estos datos? ¿Hay alguna página web, algún blog, algún sitio? Todo lo podemos encontrar en nuestro blog, el www.skvivero.blogspot.com. S-K. No S-D-E-S-E, sino la letra S-K-Vivero. Está apareciendo el Face en pantalla en estos momentos. También nos pueden ubicar para ver todos los datos donde pueden encontrar los fertilizantes, las macetas y todos los productos. Todos los tips y truquitos para las plantas. Me parece maravilloso. Bueno, Piero, muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado. Gracias a ustedes también por vernos desde sus casas. Y dice, saludos para la gente de Pisco, que está conectada. Saluda a la gente de Sur. Gracias por acompañarnos también. Nos vamos a un corte y regresamos en Dime Cómo Pisas y te diré quién eres. Tipo de pies, no de olor. Tipo de pies nada más. Regresamos con esto y más. Alguien viene por casa. Volveremos. Listo. La preciosa mujer, mi chica real, mi jardín a saber. No te quiero amar hasta envejecer. De ti me siento enamorado, enamorado. De ti me siento enamorado.